Hoy estoy especialmente contenta, vengo a hablaros de una cosa que me hace muchísima ilusión Hace tiempo os hice un vídeo sobre los ingredientes tóxicos en los cosméticos que usamos todos los días Os aconsejo que lo veáis, es muy útil y aporto datos que os interesan a todos Os lo dejo por aquí Y en la búsqueda de productos de cuidado facial que no contengan todos esos ingredientes dañinos para nuestra salud He encontrado a... La línea de cuidado facial de Sukin o Saken o bueno como se pronuncie en inglés porque es una marca australiana Productos que no tienen sulfatos ni parabenos que son veganos y cruelty free Los amo Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy Pues como cada vez que encuentro un tesorito aquí estoy yo para contároslo Yo le doy mucha importancia al cuidado facial, sobre todo a la limpieza del rostro Y también a los productos que no tengan derivados del petróleo ni ingredientes tóxicos Así que si encuentro unos productos que reúnen estas dos premisas tan importantes para mí Pues es que es una maravilla Todo empezó estas navidades cuando fui a pasar estas fechas a casa de mi tía Y mi prima me habló de la línea Sukin de cuidado facial Mi prima trabaja en una farmacia, Farmacia Bello Voy a dejaros aquí abajo en la cajita de descripción el link a la web de los productos Voy a hablaros un poquito de la marca, voy a enseñaros los productos Y encima voy a montar imágenes de cómo los utilizo yo para que os hagáis una idea Sukin es una marca que se lanzó en el 2007 en Melbourne, Australia Después de identificar una brecha en el mercado para el cuidado de la piel natural de alta eficacia Ambientalmente sostenible y asequible Sukin utiliza una gran cantidad de ingredientes botánicos, antioxidantes y aceites esenciales Para restaurar la vitalidad natural y el brillo de la piel Tienen varias líneas de cuidado facial específicas para cada demanda Como pieles grasas, antiarrugas, hidratante Así que os aconsejo que vayáis a la web y le echéis un vistazo Lo más importante de todos estos productos es que no tienen fragancias sintéticas No tienen colores artificiales No tienen detergentes No tienen propilenglicol No tienen falatos No tienen triclosan Ni sulfatos Sin parabenos, sin siliconas Es decir, lo que te estás poniendo en la cara es lo más natural posible La línea que yo estoy utilizando, esta de aquí, tiene como ingredientes principales Aloe vera, rosa, yojoba, aguacate, cacao y carité, vitamina E y muchos más La filosofía de Sukin es simple, leyendo su web lo ves Es el cuidado de la piel sin perjudicar a la naturaleza En la mayoría de sus envases utilizan plástico PET 100% reciclable Y además tienen otra cosa muy curiosa que me ha llamado muchísimo la atención Y que me parece genial Y es que la empresa compensa las emisiones de carbono que emite a la atmósfera Desde las emisiones de los transportes de sus productos Hasta las emisiones de las fábricas, todo La empresa para contrarrestar los efectos de las emisiones de carbono Invierte en empresas y en acciones que mejoran nuestra naturaleza y nuestro entorno Podéis ver todos los proyectos en los que invierte en su web Al menos es una empresa que se preocupa por la naturaleza Además sus productos son 100% veganos y no están testados en animales Ningún animal ha sufrido para que nosotros tengamos estos productos aquí Y básicamente si estás preocupado por el medio ambiente y por tu salud Creo que es una línea que va contigo al igual que conmigo Yo empiezo mi rutina facial con el agua micelar Impregno un algodón y con el agua micelar Sukin retiro todo mi maquillaje Y es espectacular Se lleva hasta los pintalabios fijos o el eyeliner en gel Y en la etiqueta pone nuestra agua micelar limpiadora Contiene aloe vera y manzanilla Para limpiar a fondo el maquillaje y la suciedad acumulada Al mismo tiempo que refresca y purifica el rostro Una refrescante mezcla de manzanilla y pepino Calma la piel dejándola ligeramente hidratada y limpia De una forma súper suave quita todo el maquillaje El siguiente paso es lavarse toda la cara con jabón Yo hago la doble limpieza como los coreanos Utilizo este jabón sin sulfatos y sin parabenos Con este aplicador que no hace falta bajarlo hasta el fondo Con llegar a la mitad del producto que sale es más que suficiente para lavarte todo el rostro Me encanta sentir como limpia en profundidad mi rostro Nuestra espuma limpiadora facial es un gel limpiador que no reseca la piel Apto para pieles normales y grasas El maquillaje, la suciedad acumulada durante el día y el exceso de grasa Desaparecen para mostrar un cutis equilibrado y limpio Una combinación de manzanilla, aloe vera, té verde y amamelis Suavizan la piel al mismo tiempo que proporcionan una ligera hidratación Gracias al aceite de onagra y de rosa mosqueta La piel queda limpia y fresca El tercer paso es el tónico Yo el tónico que utilizaba ya lo tenía metido en un botecito de estos con difusor Porque me parece súper cómodo Y este especialmente lo puedes utilizar antes y después También sirve para refrescar el maquillaje Ah, se me había olvidado decir que todos los productos huelen Y eso que no tienen perfume añadido Nuestro tónico de hidratante sin alcohol combina agua de rosas y manzanilla Para ayudar a calmar, purificar y refrescar la piel cansada Se puede utilizar después de la limpieza, antes y después de aplicar el maquillaje O en cualquier momento en que la piel se sienta cansada, estresada O haya sido expuesta en exceso al sol Con algunos jabones, después de lavarme la cara, se me queda muy tirante Y tengo que utilizar tónico sí o sí Con este agua micelar y con este jabón no se me queda nada tirante Y con el tónico todavía menos Es una sensación de piel fresca y cómoda Y para acabar me aplico la crema hidratante Esta crema hidratante de rápida absorción penetra profundamente Proporcionando suavidad a la piel Es ligera y combina manzanilla con aloe vera, rosa mosqueta, yojoba y aguacate Para dar una hidratación profunda Y ya está, solo quería presentaros los nuevos productos de cuidado facial que estoy usando Que me están encantando Es importante que poco a poco vayamos tomando conciencia E intentemos evitar los productos con ingredientes tóxicos Los productos con envases no reciclables Y sobre todo los productos que testan en animales Sé que es complicado y que todos tenemos productos de este tipo en nuestra casa, incluida yo Pero es importante que intentemos sacarlos del mercado poco a poco Es bueno para nuestro entorno, para la naturaleza, para el mundo en el que vivimos y para tu salud Muchísimas gracias a todos por estar ahí No te vayas sin darle a like, barra comentar, barra compartir Y acuérdate de la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo vídeo Y nosotros nos vemos próximamente en otro vídeo No me faltéis, eh Chau, chau Chau, chau Chau